Me siento muy bien, ya gracias a Dios he podido hacer los ajustes necesarios para ir adaptándome a la liga. En los spring training me fue más o menos, pero era cuestión de ir adaptándome al picheo y a la liga. Gracias a Dios lo he podido hacer temprano en la temporada. Definitivamente no cogí los turnos necesarios para adaptarme a la liga y para coger la forma, el ritmo. Pero eso no es excusa, estamos aquí trabajando para seguir adaptándome lo más rápido posible. Honestamente eso depende del momento. Usualmente me siento mejor, más cómodo bateando a la izquierda, porque veo más picheo al derecho. Pero también cuando ya me laqueo a la derecha, me siento que soy mejor bateador a esa mano. A sinceridad yo pienso que el nivel de picheo, bueno si me lo aprecio a la liga aquí, pero siento que el nivel de picheo en Japón está por encima de la liga en México. Pero la liga coreana es muy similar a la de México. Tiene mucha similitud, solo que en Corea utilizan más el split finger, como tú mencionaste, que es un picheo más difícil de batear. Pero la secuencia hasta el momento la he ido cogiendo desde el spring training, que eso era algo que yo estaba aprendiendo, cómo pichan aquí, cómo usan la secuencia. Y hay que seguir trabajando para seguir aprendiendo de la liga. Pienso que con mi poder aquí yo puedo sacar la pelota por cualquier área del parque, sea el field center, los rides. Eso me ayuda con la confianza como bateador. Y yo creo que, o sea, no puedo pensar mucho en jorrón, simplemente encontrar la maceta que los jorrones van a salir solos. Eres del team de Félix Pérez, entonces, el team macetica. Sí, team macetica y cobertura, cobertura, serie. Sí.